Hola, buenas. Acabamos hoy con la parte más superficial del estudio de bailes, de danzas tradicionales que vamos a ver dentro de lo que es nuestra tradición, Kase Nori Uwe. En esta, que vamos a llamar de Onbu Nobu, vamos a hablar de, sería la danza de aquel que carga, de aquel que carga a alguien encima. Y vamos a ver diferentes penalidades que vamos a pasar a lo largo de la danza, que van a ser empleadas con el abanico para representar diferentes situaciones o diferentes cosas como alguien que está apesabumbrado o que está carente y tiene vergüenza de sí mismo. Entonces, vamos a emplear el abanico y el sodén como elementos fundamentales para caracterizar cada uno de los movimientos que se van a realizar en esta danza. Comenzando desde el principio, como en otras ocasiones, comenzamos en un extremo. Desde aquí, en este caso, vamos a realizarlo con el abanico, con el senso a la izquierda. Desde aquí vamos a elevarlo, pies juntos, le damos hacia delante, estiramos con la mano derecha nuestro sode, nuestra manga, y lo colocamos justo incluso cercano a pegarnos, cerca de lo que sería nuestra nariz, protegiendo lo que sería nuestro rostro de manera completa. En esta situación, bajamos y vamos a comenzar a desplazarnos, en este movimiento, hasta la posición central. Ahora, desde aquí, extendemos el brazo para ayudarnos con la derecha y abrir el senso, como vemos con las puntas hacia afuera. La derecha coge y nos tapa ahora al otro lado, protegiéndonos de que se nos vea en este lado. La mano izquierda va a las caderas. Desplazamos, movimiento uno, movimiento dos, cambia de posición del abanico, puntas hacia arriba, y ahora desde aquí va hacia delante, puntas hacia delante, cambiamos el sentido y puntas hacia delante igual. De la misma forma, cogemos con el lado izquierdo, y ahora vamos a hacer un giro, en el cual adelantamos izquierda y derecha, para protegernos, ahora, con las puntas hacia arriba, el lado izquierdo. Desde aquí comenzamos, de nuevo, uno, dos, tres. Extendemos hacia delante el dedo, y cerramos el abanico. Desde esta circunstancia, bajamos la derecha, a coger el extremo, el sodé, y nos volvemos a proteger yendo hacia atrás, de forma rápida, para ahora, hacia delante, hacer un movimiento de esta forma, con las puntas hacia delante, y los nervios uno encima del otro. Desde aquí, deslizando la punta de los pies hacia delante, tres pasos, la derecha va, cambiamos la mano, abrimos de forma fuerte, de forma violenta, el abanico, el senzu, y desde aquí, ahora, realizamos un movimiento, llevando, abanico para atrás, y yendo hacia delante, uno, dos, y un tercero. Juntamos las piernas, la izquierda junta con la derecha, cerramos. Ahora, proyectamos hacia delante, y hacemos lo mismo, con la manga, con el sodé, derecho, con la izquierda, desliza, y estira. Nos protege, y realizamos un giro de 180 grados, hacia el otro, hacia el otro lado. De esta posición, volvemos a dar varios pasos, para colocarnos en una posición adecuada, vamos adelante, nos ayudamos de la izquierda para abrir, pero en este caso se mantiene en la mano derecha. Protegemos nuestro lado izquierdo, para que no se nos vea, damos, es en dos pasos, cambiamos la posición, y realizamos un movimiento, como hemos hecho antes, hacia delante, y cambiándolo con las puntas hacia delante. Ahora, desde aquí, cambiamos mano izquierda, y con el tío, girando hacia el otro costado, puntas hacia arriba. De nuevo, tres pasos hacia delante, colocándonos con la derecha adelante, extendemos la derecha, cerramos el sensu, hasta esta posición. Ahora, desde aquí, la derecha vuelve a deslizar, para coger el sodé izquierda, nos protegemos varios pasos hacia detrás, y afrontamos hacia delante, deslizamos de manera elegante, dedos adelante, dedos del pie, cambiamos la mano, abrimos de forma violenta el sensu, y desde aquí, vamos hacia detrás, hacia delante, hacia detrás, hacia delante, hacia detrás, hacia delante. Bien, finalmente, juntamos las piernas, cerramos el abanico, y desde aquí, habríamos acabado esta danza, la novena que hemos estudiado, dentro de lo que serían la parte, la materia específica, sobre bailes tradicionales, dentro de lo que es nuestra tradición. Esta, como hemos dicho, se llama Onbunobun. Muy bien, muchas gracias. Gracias.